hola chicos estamos en un nuevo vídeo está la ciudad de hola holanda está se va a violar no está mucho así que tranquilos y empiezan a yo soy este fachero que está en el caballo no pasa nada solo empiecen a la cuenta de tres empiezan a correr una de ellas pero no 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 pero sí donde no vicky no vicky ven para acá está volando ¿y cómo? ¿y cómo voy? ¿y cómo voy? ¿y cómo voy? ¿y cómo dijiste que ponía alto? super alto ahí está bueno ¿quién tiene esa cabeza de crimen? empecemos espera ¿cómo no podemos? a ver bueno empecemos vicky vos no hagas tanta trampa bueno ¿cómo se hace esto? a ver tienen que saltar saltar ahí se la salté ay no el auto ya saltó y yo todavía no vicky se está comiendo ¿ahora qué hay que hacer? no ay dios mío dale me ayuda y yo pensé que seba si iba a gritar eh vicky tramposo no vicky ¿qué? diamantito vos me pusiste que pueda volar ya sé pero vas súper rápido ¿y ahora por dónde hay que ir? ¿por acá? a ver diamantito ¿quién es ese? yo todavía sigo la por fin paso la primera parte no 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 me diamante me diamante no ahí está me diamante yo ya repasé la... ay que amo y ahora caigas por favor ese es el número 2 ¿sabes qué? mejor lo rompo ah yo ya gané si ah miró miró hola hola ¿sabes qué estás haciendo? es que nadie dijo las reglas no puede pasar sigue ahí es que nadie dijo las reglas yo estoy el segundo eh nadie dijo las reglas y Maxi está volando Maxi tramposo no vos sos el tramposo no pero tú te pusiste en modo creativo hacías una trampa pero no hice trampa con ابTP que iba así alors pero por qué no sabe bueno todavía Stefan sigue a ganar la primera no importa ok el segundo efas es el usuario 1 el que está rompiendo la carrera yo soy Tatiana Larrê eh! eh! ¿quién me golpeó mi cabello? nadie entonces ¿por qué se está muriendo? no lo se y el mío también ¿Qué? ¿Cómo se murió el tuso? Pues muriendo Oh, mira lo que tiene mi caballo Ahora, ¿cómo vas a subir? Pues con él ¡Ah, cierto! Que tenía una hacha Y se pone la espada Ahí, le estoy volando de la risa Ahí, mira Ahí está Bueno ¡No! ¡Mira! No, no, sigue vivo No, 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 no Sebas, 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 sebas ¡La vas a hacer! Sebas se está volando Se fue el rebo ¡Mashi, vení! No, Sebas, Sebas, no te muelas Tira el te, tira el te No, 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 no ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, Vicky, dale, dale, Vicky, dale! Yo nunca te hice nada de nada ¡Robota el diamantizal! ¡A mi tamaño! ¡No importa! ¡Re filipollos! ¡Ay, no! ¡Corre, corre! ¡Robota el diamantizal, Seba! ¡Robota el diamantizal! A ver, ¿dónde está Sebas ahora? ¡Ay, Sebas! ¡Está gracioso! ¿Y la pantalla de Vicky qué? ¡Esta! 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 ¡Arrate! ¡Pesa el caballo! ¡Aló! ¡No! ¿Por qué no me estaba creciendo? ¡No! ¡Hola, soy el creeper! ¡Alnate! ¡A tu puesto! Bueno, bueno. ¡Solo corre! ¡No! ¡Aquí está me atrasando! ¡No! ¡A una! ¡Solo corre! ¡Solo con el diamante! ¡No, no! ¡No me atrevan! ¿Me pones el creativo, Maxi? Ahí va. ¡A mí también! ¡No, vos no! ¡Oh, bueno! A ver, solo quiero... Bueno, por favor, me pones el creativo y me muero acá. Ok. ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Uy! ¡Ya! ¡Mundo cruel! Voy a pones el... ¿Por qué no me muero? ¿Cómo? ¡Ah! ¡No te matan con la TNT! ¡Espera! ¡Espera! Como... Chicos, como les recomendé, bajen el volumen. Sí, bajen el volumen. ¿Qué es? ¿Aquí es dos minutos? ¿Pero puede ser creativo? Y si están escuchando en auriculares, F por sus oídos. ¡Y no le den like! ¡Ale denle like! Bueno, ya está, ya está. Fue suficiente batalla. Vamos por el otro a sobrevivir. ¡No! ¡No, no, no quiero! ¡Quiero seguir con la carrera! No, no. ¿Por qué está creativo? Ya acabó. Ya acabó la carrera. Bueno, eh... Bueno, entonces si se acaba la carrera también... ¡No! A ver... Si vamos con la carrera... Bueno, ¿y ahora qué? El video no es necesario que se acabe. Maxi, ¿qué hora es? Una hora. ¿Eh? Una hora. No sé. ¿Cómo una hora? No sé. Ah, y ponernos en otro, en otro mundo. Maxi, Sebastián y Vicky. Sí, vamos a volver a sobrevivir. ¿Pero por qué odio volver a sobrevivir? A mí me encanta. A mí. Yo quería en creativo. ¿Me pones en creativo? No, en este no lo digo porque yo tengo tan feo que naces que soy loco, señora Vicky. No. Bueno. ¿No da qué algo? Y ahora solo sobrevivan. Y hagan su casa y todo eso. Bueno, entonces me puedes hacer una casa... Ah, tenemos nuestra casa. ¿Cierto? Has muerto. Ah, cierto que me morí. X, Z. Se va a F por C. Sí, pero no importa. Igual ya sé dónde está la mina del máximo. ¿Has hablado del top? Sí. Ah, es cierto que maté al máximo y me di experiencia, X, Z. Ya sé dónde está la mina del máximo. Creo que ya es hora de utilizar mis armas y prendamos un tiro. Bueno, es una herramienta que nos ayudará más tarde. ¿Cuál? A ver. La espada para matar al centro. ¿Cómo tenés diamantes? Ah, ¿te acordás ayer que fuimos a mirar, Vicky? Y encontramos diamantes. ¿Qué pasa con la casa? ¿Por qué se ve así? ¡Oh, chida! ¡Matsi! ¡Matsi! ¿Algo le pasó a la casa? ¿Qué le pasó a la casa? No sé, cuando se ve diferente. Uy, alguien tiene poca batería. Yo, yo, yo. Ahora, ¿qué hago? ¡Matsi! ¿Dónde está mi casa? ¡Matsi! ¡Matsi! ¿Esta qué es? ¿Qué le pasó al mundo? Esa es una casa de... ¡Eh! Una araña. ¿De qué? ¿Qué es una araña ahí? No sé. ¿Chico? ¿Por qué estoy acá? Porque soy muy vago para terminar la casa. A ver. Sí, pero ¿dónde están ustedes? ¿Dónde se va? ¿Madre? ¿Madre? ¿Decinos cuándo pasan? Mejor me mudo. Me da las remuneras. ¿Decinos cuándo pasan? Cinco minutos. Está en mi vieja vieja acá. Digo, cuatro minutos. ¡Ay! Me asustaste. Bueno, ya terminamos esta parte. Acá faltó una puerta. ¿Qué es la puerta? 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 Dale, madera. Rómpete de una vez. Chicos, ¿dónde estoy? Ahí te voy a ir mañana. ¿Por qué? Porque me estoy agarrando madera. ¿Cómo entré? Ahí están. Ahí están, chicos. Yo lo vi. Entrate porque yo justo abro. Chicos, entonces la casa está allá. Sí, vamos. He sobrevivido 24 horas en la luna. Aquí. ¿Eh? Ni tiene sentido, ¿no? No. Me voy a morir. ¡Uy! Dos horas. No, digo, tres. No. ¿Vos? ¿Se contaron? No. No sé cuánto. Diga esto. Bueno, ¿y ahora qué? Ah, creo que aquí dejaste mis cosas, ¿no? Sí, aquí hay uno de esos dos copres. El de abajo. El de abajo. Lo veo en la puerta porque la puse más. Sí, están todas mis cosas. Ya voy. ¡No, no! Mira que me salgo. No, no, no. Ok, te dejo las cosas ahí en el piso. Ah, cierto. Van a desaparecer. Eh, ¿yo no tenía espada de hielo? Sí. Yo creo que estoy acá. No, pero yo tenía una espada de hielo. Esa cara está en la estuja. Yo sé que no es mía, pero yo tenía un... Creo que la casa estaba por allá. Bueno, no importa. Sí, la rotamos, pero no me acuerdo dónde la dejé. Tal vez me morí. Maldito máximo, eh. Eh, me mataste sin falta. Dale. Bueno, tranquilo, tranquilo. Mamá, yo me mataste a la casa. Dame. Creo que me mataste a la D. Esta es mía. ¿Por qué mi yo tiene esto así? Ah, no, para atrás. Eh, porque me mataron. ¿Por qué? Porque me mataron. Ah, cierto. No sé por qué esta... Dale, basta. Basta. No le den like mejor. Ten la inteligencia. Bueno. Eh, quiero que ellos se van a comer el video porque te lo hacen juntarlo. Mamá y terminalo. No, 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 no. Adiós. Chau, gente.